En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la obra teatral La Edad de la Ciruela, el lunes 21 de mayo y para estudiantes de colegios capitalinos. La obra contó con la actuación de Rosana Iturralde y Nadies Dalosa. Es una obra que le escribió Aristides Vargas, esta obra Aristides la escribió para la Corporación Teatral Tragaluz por los años 90. La corporación está a cargo de Rosana Iturralde y la obra es la historia de una familia de mujeres, son 11 mujeres en la casa, entonces ellas empiezan a recordar todo lo que pasó cuando ellas vivían en la casa, las tías, las abuelas, la mamá, la empleada, y básicamente habla sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre el paso del tiempo. En una forma muy lúdica, las niñas deciden detener el tiempo porque se dan cuenta que las tías, la mamá, no han hecho lo que realmente han querido de su vida, entonces creen que el enemigo es el tiempo, entonces deciden juzgarlo y deciden detener el tiempo. Rosana Iturralde señala que este es un trabajo emocional muy fuerte, no solo es una caracterización y un cambio de personajes, sino que se van forjando relaciones profundas. Hay escenas muy cortas y aún así, de un momento a otro, pasas de ser una niña a ser la abuela María, la empleada de la casa, la tía, y añade que eso pasa sin salir nunca del escenario.